ahorita se va a empezar a poner lo que es la varilla para toda la encimera vamos a utilizar varilla de media pulgada y para conectarla a la parte de la pared de atrás, aquí en este lado vamos a hacer estos hoyos y ahí vamos a estar poniendo la varilla y vamos a utilizar un hipaxi una vez que se hacen los hoyos con la con una aspiradora como esta que ven aquí y este pequeño cepillito de alambre se limpian bien los hoyos que no tengan polvo esto ya se hizo aquí y pues ahora se van a conectar las varillas vamos a poner las varillas allí y se van a poner con este hipaxi ahora ya se está llenando de hipaxi los hoyos y así se colocan las varillas seca muy rápido en unas cuantas horas ya va a estar seco y se van a poder poner amarrar las las varillas restantes las varillas ¿Qué es la luz ahí? Vele dando vueltas, así ándale, porque salga todo el aire Ay, así está bien Aquí se están arreglando los últimos detalles Aquí Héctor está asegurándose que la madera de frente esté bien recta ¿Verdad Héctor? Porque si no, no nos va a quedar bien Entonces todo ya haciendo los últimos detalles Reforzando las maderas Como pueden ver ahí tenemos esas maderas Para que no se vaya, cuando ya llenemos de concreto No se vaya a mover En sí este concreto no está muy pesado Pero pues siempre es mejor prevenir Que pasen las cosas ya a la hora que estamos haciendo el trabajo Estamos poniendo todo lo que es la varilla Y afinando todos los detallitos Porque ya casi viene el concreto Y aquí Héctor nos va a hacer un tutorial de cómo amarrar varilla No muchachos, porque no estoy aprendiendo todavía Aquí la estamos amarrando con las varillas que habían salido del bloque La doblamos Para que se amarre todo con lo que es el block Aquí tenemos algunas también Vamos a hacerle lo mismo Y pues aquí ya ven cómo llevamos el embarillado desde la zapata La estamos poniendo más o menos cada 6 pulgadas Las varillas estas que van de izquierda a derecha Y de entre 6 a 8 pulgadas Por ahí más o menos Es lo que las estamos poniendo Estamos utilizando varilla de media pulgada Porque es lo que utilizamos aquí Entonces queremos que todo esté igual Pero En una encimera que Que no tiene lo que es este Este tipo de acabado El que va la patita hasta abajo Pueden utilizar varilla de 3 octavos No tiene que ser de media pulgada Aquí solo una más para Como les digo Para tenerlo de la misma medida Me va quedando Me va quedando toda la varilla Bueno amigos Pues ya estamos listos Con todo lo que es la varilla Ya está todo amarrado Y estamos listos Para el concreto Así como hacemos la preparación del acero Como ya les había dicho en el video anterior Que les subí Este es el espacio donde viene el asador Por eso hoy no lleva varilla Porque no va concreto Pero toda la parte de atrás La lleva A las varillas que Las varillas que vienen del bloque Pues aquí ya se doblaron también Y ya todo está Está conectado A este Aquí en sí No se calzan Porque ya Ya quedaron a la distancia Están bien apretaditas Ya quedan Quedan elevadas No están pegando No están pegando A lo que es el encofrado A la melamina Entonces ya Estamos listos Y esperen el video Del Del acabado Del concreto Cuando hagamos el concreto Que ya viene Que ya viene pronto Ese video lo voy a estar subiendo El fin de semana Yo creo que el domingo Así es que Va a ser un buen video Así que Saludos amigos Y nos vemos pronto Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video